A ver si ya la escucharon En todo caso Hoy que es domingo Que estamos todos como Haciendo una introspección Reflexión de De lo de esta semana Creo que Es importante Quizás tomar este tiempo para pensar muy bien Que hemos hecho bien Y que hemos hecho mal Porque la verdad siento Que de pronto nos ha hecho falta Un poquito de amor Como sociedad Llegamos a esto por algo Y esta canción que lancé Con Ricky Martin Que ya pueden ver el video Habla un poquito De esto Que a veces nos hace falta amor Y no es que no lo tengamos Sino que Son tantas cosas en este mundo Que nos distraen Que no nos damos cuenta O nos olvidamos De las cosas más importantes Y como sociedad Quizás abusamos de nuestra tierra De nuestros animales De nuestros recursos Y eso va trayendo consecuencias Pero este momento también es importante Para darnos cuenta Que no somos imbatibles Que somos frágiles Que esto no dura para siempre Si nosotros no estamos juntos Si no estamos unidos Si no nos cuidamos Si no nos amamos Así que mi invitación de hoy Es que haya más amor Que nos amamos Amemos más fuerte Que nos abracemos Que nos digamos Te quiero Que cuidemos Que cuidemos a nuestros animales Que cuidemos a nuestro país A nuestra tierra Absolutamente a todo Y ahorita vamos a hablar de eso Porque yo les tengo Algo muy especial hoy Y es que va a estar Nada más Y nada menos Que Juanes Con nosotros De invitado En un rato Pero antes de hablar Con Juanes Yo les quiero contar Sobre este video De Falta Amor Con Ricky Martin Es mi video favorito De toda mi carrera Sin duda Vamos a ver Lo que quiero mucho Niños Les mando un beso grande A todos Desde donde nos estén Mirando Porque puedo contagiar A más personas Entonces aquí encerrado Recuperándome Fueron días Muy 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 difíciles Pero Y ahora Hoy es como que El día que mejor me he sentido Y nada Dejando el mensaje aquí Que se tienen que cuidar mucho Que mire que yo Sin salir tanto Salí un par de veces Algo necesario Y pues No sé en qué momento Fue que me infecté Entonces hay que Estar en casa Cuidado Demasiado cuidado Gracias a Dios Estás bien Gracias a Dios Te has recuperado Y ya te vas sintiendo mejor Pero yo creo que es importante Para que Para que la gente Que nos está viendo Sepa que Que nos Nos puede pasar A cualquiera ¿Me entiendes? Y que esto pueda afectar Mucho a nuestros papás A nuestros familiares A cualquier persona Con la que tenemos contacto ¿Me entiendes? No, no Tienen que estar súper O sea Súper en la jugada En casa O sea En serio Uno se vuelve hasta intenso Con esto de que Hey Quédate en casa Pero es que es verdad O sea A cualquiera nos puede dar Entonces Pero gracias a Dios Te has cuidado Y estás bien parce Porque que haríamos Sin tu música Y esa alegría Que nos da hoy Tienen que ir a escuchar Tu nueva canción Vaya Ah ¿Saben qué? Yo se las voy a poner Uff Que yo acá estoy De DJ parce Y además Es continuo A ver No voy a ponerla Es continuo Tu canción está increíble Que la rompo Muchas gracias parce ¿Te gustó? Uff Me encantó Me encantó ¿Viste el video? Sí, no Increíble Todo, todo, todo O sea El séptimo Lo tiene todo A mí la verdad Pues me encantó Es una de mis canciones Ahorita Con las que me la Soy y me la disfruto Aquí Yo me estaba aprendiendo Ya no me llames En la guitarra Y Me la estaba enseñando Tini Ahorita te la toco Pero esto Lo tienen que ir a escuchar Uy no Esta no Aquí Aquí Yo me llame Yo me llame Ya me llame Cada vez Toda ¿No? Lame En la minute Gracias. 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 Mi hijo te quiere saludar, vamos a ver pues. hola hola cómo estás qué tal todo cómo te llamas bien cómo es tu nombre amiguito oscar oscar y dónde eres óscar 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 méndez y eres chileno de casualidad sí chileno sí de talca no que no talca yo quiero ir a talca yo iba a estar en el año pero bueno no pudimos ir en este momento este año pero el año entrante voy a ir a talca seguramente acompañarlos han estado en casa juiciosos óscar no quiero irnos con mi casa qué debe ir para allá y después después debe ir para acá vale tú vienes acá a mi casa hacemos una fiesta aquí en el estudio ponemos música y después yo me voy para allá para talca contigo y tocamos canciones bacanas y la pasamos rico esperamos con las puertas abiertas en mi casa estás bienvenido qué linda bueno allá va a estar te quiero les mando un beso óscar dios te bendiga amiguito saludos de verdilicios un abrazo tengo muchas ganas de hablar con juanes tiene unas sorpresas brutales para nosotros y además como lo quiero los dos de aquí de medellín es un tipo increíble hicimos la canción bonita juntos esa fue muy muy divertida aprovechamos también para darle todas las gracias a cada persona que se ha quedado en su casa porque tú me cuidas y yo te cuido acuérdense que yo estoy en manos de ustedes y ustedes están en manos mías niños vamos a ver qué otro niño o niña chiquita están por ahí para saludar saludos a todo el mundo en argentina en bolivia en paraguay en venezuela en ecuador en uruguay en méxico en salvador en belice en eeuu en españa en italia en portugal saludos a toda la gente que está aquí en colombia saludos a toda la gente que está en guayana francesa en todas las islas caribes toda la gente que nos está viendo los niños chiquitos bolivia los amo perú los adoro a ver a ver a ver new york love you guys toda la gente en eeuu en brasil brasil muy obrigado en brasil hablan increíble estuve allá hace poco y no saben lo rico que la pase y la gente habla así con la boca mucho más y pronuncian increíble quiero regresar a brasil me pareció espectacular este año era otra vez a ver a ver a ver vamos a llamar aquí gentecita mientras se conecta nuestro invitado del día que además es un vacanzote yo vivo en jamundí en cali vivo solita entonces estoy solita en mi casa en cuarentena pero bien todo bien escuchando tu música escuchar la cara con la última canción que saqué la que es con ricky martin te va a encantar me la voy a aprender me la voy a aprender lo prometo apréndetela y mira el vídeo que el vídeo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita y es un vídeo súper bonito lo grabamos hace unos meses impresionante todo lo que todo lo que uno se puede identificar con él en este momento bueno vale un beso bendiciones para ti y cuídate mucho y me encanta lo que estás haciendo con los niños gracias los niños son los más lindos del mundo un beso así es adiós bendigo claro no por eso tengo mis gafas puestas parcero y tengo varias vea tengo estas también mire espere un momentico parcero tengo estas también weón ah no ah es que van cambiando ah no a ver si yo me quiero poner gafitas también ¿Qué es el Sebas? ¿Cómo estás, hermano? Bien, Juancho. ¿Y vos te he visto muy pegado al live, rompiéndolo? Ahí te he visto con tu mamá haciendo live. Sí, 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 claro. Vos sabes, hermano, que en este momento que no podemos estar con los fans, pues es una manera maravillosa de conectarnos y sobre todo de poder dar un poco de alegría a la gente que, bueno, todos estamos encerrados en la casa, pero de alguna manera poder compartir con la música. En este caso, mi mamá, que cumplió 90 años, no pude estar allá en la casa con ella personalmente, entonces pues quería cantar a esa canción. Pero qué lindo. Bueno, felicitarla también de mi parte. Bien, parcial, ¿cómo es mi mamá? ¡Ey, hola, querida! ¡Hola! Estoy en un cartoon, estoy en una caricatura, estoy adentro de una caricatura, soy un personaje de una caricatura, mira. ¡Qué bueno! Parcial, estás perfecto para nuestro live porque esto es pura caricatura, mira. A ver si al muñequito se le ponen las gavas. ¡Oh, wow! Súper. Ah, no, este no. Solo a los humanos. Ah, pero es que vos sí tenés los filtros que son. Claro, me he tomado la tarea de bajarlos ahí. Mira, planes son a Marte. Mis planes son a Marte, total. Mira este, mira, Seba, mira este. ¡Ey, Sebastián, ya! Ah, no, ese es el mejor. ¿Y quién te ayuda con esos? No, nada, métete ahí en, cuando vas a hacer Instastories, en la parte de arriba de la pantalla, hay una, hay, creo que hay un botoncito ahí y otros botoncitos y los bajas y ya hay cantidades, hay miles y miles. Ah, parce, pero son muy buenos. Yo voy a tener que hacer más porque... Parce, increíble, weón. Yo que soy un cuarentón, hermano, y te estoy dando clases de Millennial a un Millennial. Ah, no, pero es que vos sos crack. Yo soy muy despistado para eso. No soy tan creativo como vos. Uy, mirame. ¿Cómo vas, parceiro? Contame. Bien, Juan, y vos por aquí en la casa ya hace 18 días, cuidándonos mucho. Feliz que acabo de lanzar una canción con Ricky. Eh, hoy vi el video, hoy vi el video, te felicito, hermano. Muchas gracias. Ricky es tremendo artista y tremenda persona. ¿Vos también acabas de estrenar video? Sí, señor, hace como el viernes, el viernes. Yo... Él se llama Loco. No me funcionan las... No me funcionan los... No he podido conectar los parlantes acá en el estudio a YouTube, pero me funciona para poner la canción. Ponela, la de Ricky, ponela, ponela. No, Loco. Ah, la mía, la mía, ok. La nueva canción de Juan es para que vayan y busquen el video. ¡Vayan! Y, amigos! La nueva canción de Juan es para que vayan y busquen el video. ¡Cierto, bien! Yo no sé que si me pides que te desdis l trio tu beso. ¡Y, si me pides que te desfile tu beso! Si quieres que te olvide, no te olvido. Si me dices que te olvide, no te olvido. Cuando no me confieren tus consejos, yo me abro un poco, bebé. Claro, bebé. Sebas, que ya este. Ya este, Sebas. Ah, no. Esta es la mejor cara. Juanes, ¿dónde se te fue la cara? Aquí está, aquí está. Se te comieron la cara a los ratones. No, es que yo fui, yo estuve en la película de Terminator una vez que me la vi y me quedé atrapado en la película. ¿Te acuerdas de la película cuando el policía sale del helicóptero que le pegaron el tío allí? Que queda reventado. Que queda reventado, pero vuelve y se arma otra vez, entonces te pillas. Yo puedo ser que sí. Ah, bueno. El amor me da vida otra vez. Qué nota. Yo apenas terminé aquí, parce, el live me voy a ir a buscar esas caritas que tengo tan buenas. Hay cantidades, hay cantidades ahí. Por acá nos saluda la Chechi. ¡La Chechi! Doña Sensi. ¿Dónde anda la familia? ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, bien. Aquí estamos en la casa. Yo estoy aquí en el estudio en este momento. Y los niños están ahí con Karen abajo en la cocina. Y bien tranquilos, hermano. Pues ha sido una, ¿cómo te explicaras? Raro para todos, pero también con muchas reflexiones, Sebas, porque creo que en medio de todo, vos sabes tu vida y la mía, que tenemos tanto trabajo, que viajamos tanto, de repente estar un poco en la casa recogidos y sin tanto afán, es también muy bonito. Sí, es un momento que también toca valorar mucho, poder pasar tiempo con los seres queridos y tanto tiempo de calidad. Yo, por ejemplo, hablaba con mis papás en estos días y mi papá dijo, si no fuese por esta pandemia, por lo que está sucediendo, nosotros nunca más en la vida pasaríamos tanto tiempo juntos. Igual. Eso mismo le dije yo a Cecilia y a los niños, porque en estos días, Sebas, estábamos, a ver, hermano, vos sabes, yo íbamos a tocar en Bogotá. Sí, tú íbamos a cantar con vos. Yo comenzaba la gira en Estados Unidos, bueno, la cantidad de trabajo menos, o sea, y de un momento a otro me veo en mi casa sentado en la sala un lunes, por ejemplo, como a las 12 del día o así, viendo televisión, almorzando con los niños, como que muy loco, mano. O sea, de un momento a otro cambió, pero es una reflexión muy grande para todos, yo creo, porque esto te pone frente al dolor, como la misma cara. Yo creo que todo el mundo está como en el mismo lugar ahorita y es bueno reflexionar también sobre los valores, sobre qué es la prioridad en la vida de uno también, ¿no? Claro que sí, ¿no? Total. Y también nos pone a reflexionar sobre lo que hemos hecho bien como sociedad, lo que hemos hecho mal, ¿entendés? Pues esto al final es una consecuencia de muchas cosas, de abusar de la tierra, de los recursos, de los animales. Exacto, Seba, de acuerdo. Hacer cosas que no son naturales, ¿entendés? Y creo que es una oportunidad para un renacer como sociedad y que después de esto nos damos cuenta que no somos imbatibles, que somos frágiles y que tenemos que actuar de manera más inteligente y ser más bondadosos para mantener esta existencia en este planeta tan bonita que llevamos por muchos, muchos, muchos siglos. Mira, ahí está Piso 21 saludando, los amados. Piso 21, hey, hey, Seba, si sabes que a mí me parece muy fuerte, hermano, que durante muchos años, muchos años, o sea, no sé si miles, posiblemente miles de años, la narrativa siempre, pues era la guerra y las armas y, ¿sabes? Hoy en día te das cuenta que lo que ha parado el mundo no es ni siquiera un arma, es un virus, que ni siquiera lo podemos ver. Invisibles. Es invisible. Entonces yo creo que eso también es como que un mensaje muy poderoso para todos los gobiernos y para todo el mundo porque al final hay que tener mucho cuidado con otras cosas que son fundamentales que no hemos puesto quizá suficiente atención. Totalmente, parce. Sí, y además como que a veces uno se relaja y no nos preparamos para ciertas cosas y se da uno cuenta que nuestro sistema de salud, que también nuestra economía tenemos que, ¿me entiendes? De estar más preparados para cualquier situación. Hay un libro, no del Papa Francisco ahorita, sino del Papa anterior, del alemán, se llama Nazaret, y hay una frase en ese libro que dice que mientras nuestra sociedad siga siendo soportada por los pilares de la economía, siempre vamos a fracasar. Porque realmente, y mira que es cierto, pues ahora es como que la economía, la economía, la economía, casi que a veces por encima de la vida de las personas. Total. Obviamente que es un shock para todo el mundo porque es un sistema que funciona de esta manera, pero también eso significa que el sistema de alguna manera tiene que replantearse. Salud, dinero y amor. Sí, amor. Tenemos que replantearnos todos, Sebas. Eso es muy cierto, parce, como que cambien las prioridades, ¿me entiendes? Estamos tan concentrados todos en la economía, en el dinero, en los bienes materiales que nos olvidamos de eso, del amor, del respeto. Mira, ¿quién está por ahí? Iker Casillas. Iker. Saludos. El mejor de todos los tiempos, Iker. Enhorabuena. Calidoso, calidoso. Saludos por allá en España. Se nota. Parce. Oye, ¿y el Toby qué? ¿El Toby dónde anda? Ah, Toby está acá en Medellín, en su casa. Por ahí vi que, creo que trabajó la canción con Ricky, ¿cierto? ¿Produjo algo o grabó? Él, él estuvo en el video. Estuvo en el video. Ah, estuvo en el video. Sí, ok, ok. Chévere, chévere. Ah, yo vi una parte del video, pero no vi a ti ahí. ¿Estaba en el video, Toby? Una vez. Ahí está Toby. Sí, sí, píllatelo cuando entra el rock and roll. Ahí está Toby. Ok, ok, ok. Súper, súper. Toby, parce, ese man, para tocar guitarra, estoy solo. Pero yo estoy dedicado estos días a tocar a la lata. Qué nota, Seba. Yo también, hermano, practicar, estudiar. Incluso te cuento, Sebas, que estoy tomando clases de escritura, pues, de poesía con un poeta arrepentista cubano que ha sido profesor de Drexler y de Rosalén y muchos otros. Alexis Díaz Pimienta, yo te lo recomiendo el día que puedas. Ah, tremendo. Te enojo a eso. Amén. Sería una nota. Una maravilla eso, ¿viste? Sí, también aprovechando el tiempo para componer mucho también y, ¿sabes? Seguir haciendo música. Podemos componer, si querés, por camarita uno de estos días. Nada de una. Yo estoy firme. Esto es divertido por acá, parce. Yo acabo de terminar el estudio en mi casa en Medellín. Uf. Y entonces voy a aprender a usar bien el estudio yo, a grabarme yo mismo. Fundamental, fundamental. Sí, total. Fundamental. Y hay que sacarle como todo el provecho a este tiempo y encontrarle el lado positivo. Entonces... Claro, sí. Ese es el mensaje, hermano. Total. Uno no sabe cuánto tiempo va a ser, pero encontrarle el lado positivo. Y también, ¿sabes qué? Es un buen momento para reflexionar sobre otra cosa. Amar más, no solo a nuestro planeta, sino a nuestro país. ¿Me entiendes? Hay gente todavía en Colombia que no se está quedando en la casa. Hay gente en Chile que no se queda en la casa. En Argentina. Hasta en Estados Unidos. Sí, Sebas. ¿Me entiendes? Muy fuerte. Mira que yo, bueno, yo en este momento estoy acá en Miami. Y obviamente hay muchos contrastes con lo que estás viendo en las noticias y todo. Pero creo que la gente todavía está relajada. Total. Y hay que tener mucho cuidado porque esto apenas está comenzando. De verdad que hay que tener... En México. ...seguir todos los dictámenes que nos han mostrado los expertos en el tema. Y también aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los doctores, a la enfermera, a los hospitales. Lo que están haciendo es una cosa de locos. O sea, de locos. Y yo creo que son los héroes en este momento muy fuerte. Esos son los héroes verdaderos. Esa gente, parce. Estamos en sus manos y hay que aplaudirles. ¿Sabes qué? Ya van a ser las siete y media. Y aquí en Colombia y en muchos lugares del mundo, la idea es, tipo a esta hora, que todos le aplaudamos por los balcones a los doctores. Yo creo que sería bonito, Juan, si entre todos los que estamos acá en el live, aplaudimos un ratico por ellos. ¡Viva! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche por todo Medellín, por toda Colombia, por Estados Unidos, por México, Argentina, Bolivia, Latinoamérica, Europa, España. Todos, gracias a esas personas que están entregando su alma y su vida por nosotros. Porque si no te cuidas, quedas así, mira. Ah, no. Ahí se queda uno baila. ¡Baila, papá, baila! Hay que cuidarse mucho. Eso está muy bueno, Juan. Juan, nos tenés que cantar al guito. Una, de una, de una, de una. Espere, pues. Ya que le hemos podido cantar. Bueno, hemos cantado un par de veces en la canción, pero vamos a cantar esta, ¿listo? Yo siento el más afortunado tener en mi live a Juanes cantando para nosotros. La mala tierra en que nace. Amar es una y nada más La mujer que te parió Amar es una y nada más Amar a tu hermano, amar a tu raza Amar es una y nada más Amar tu sangre y no la riegues Amar es una y nada más Amar es una y nada más Amar es una y nada más Agua que vas por el río Tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo Ya está fuera de este mundo Se nos cayó el live en plena cantada de Juanes Juan vuelve ¿Por qué pasa esto? Porque les ha pasado a ustedes también últimamente que se cierran las redes sociales Se cierra Instagram Es que yo creo que como todos estamos conectados al tiempo Se va cerrando esta cosa Ah, qué vaina hombre Juan, ¿dónde estás? Vuelve Se cortó Y se cortó Y se cortó en el mejor momento Sí, sí No, pero retomemos donde íbamos, ok Hágale Este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta Falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Ahí necesitamos al Tobí Ah, pero no Eso ya lo dejamos al Tobías Pero vos la rompes también así igual Qué bestia No, Juanes Te quiero, te quiero, Sebas Maestro ídolo, cómo te quiero Con honor para mi cantar Me da mucha alegría tu éxito, weón Perdón No, muchas gracias ¿Qué? No, ya sé palabras aquí, pero Me alegra mucho porque tienes mucho talento Eres muy buena persona, hermano Eres muy juicioso Me siento orgulloso de ti, hermano Ok No, yo orgulloso de conocerte Ese lindo corazón Esa persona orgullosa de ser colombiano De ser latino Además que has escrito todas estas canciones Que nos llenan el alma Y nos acompañan para siempre Estuve, estuve Les quiero contar que estuve cantando Al frente de Juanes En Person of the Year Este año En los Grammys Que Person of the Year Es un homenaje Que le hacen a la persona del año Al artista Por su trayectoria Y todos sus años Llevándole amor Y felicidad a la gente Y tuve la oportunidad De cantar ahí Volverte a ver Esa canción Que a tantos Nos ha hecho felices Y nos da la esperanza De reencontrarnos Así que Te vas casi me hace llorar Ese día, hermano Bueno, lloré por dentro De la alegría Pues, pero Cantaste hermoso Muchas gracias de verdad Por haber estado ahí Fue muy especial para mí Muy especial Me acuerdo que me dijiste Que cantara de cierta forma Más desgarrado Que ahí lo hice Y estaba haciendo una canción Así más desgarrada ¡De locos! Bueno, y escuché por ahí Otra canción que grabaste No le podemos decir a la gente Porque eso no se sabe Pero yo escuché una canción Que tú grabaste ¿Cuál será? No es tuya Grabaste una canción De un artista muy famoso En español Hay un amigo en común Nuestro querido ¡Ah! Ok, ok Ya, 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 ya No le voy a decir nada A la gente ¿Para qué? Pero te escuché, hermano Me encantó Ahí lo hice desgarrado También Sí, pero No solamente lo desgarrado Es como Bueno, tú sabes Tú puedes colocar la voz De muchas maneras Cuando estás cantando Como es como un ecualizador Que tú tienes acá Y le puedes poner más aire Menos aire Más pecho No sé qué Esos son elementos muy bonitos Que tienes ahí Que, mejor dicho Sebas la va a romper No, ya la está rompiendo Pues ya Eso sí Ni hablar Vamos Tratando de seguirte los pasos No, parcero Tranquilo, mío Que usted va por su camino Muy bien, muy bien Vamos, un día a la vez Te quiero, hermano Gracias por acompañarnos Te quiero mucho, Sebas Saludos a la familia Por tanto amor y felicidad Y cuídense mucho Ahí estamos en contacto estos días Gracias por acompañarme A ti, hermano Bye, bye Un abrazo grande Chao Yo voy a tener que agarrar Todos esos filtros Que me enseñó Juanes Parce Es que Me sentí Me sentí Que no le daba la talla Él tiraba un filtro brutal Y yo tiraba uno así Normal Genérico Y el team Mandaba El de la cabecita Que se iba moviendo De lado a lado Eso fue muy bueno Muy bueno Gracias a Juanes Que nos acompañó Espero que la estén pasando brutal Niños Llegó la hora Del cuento Y este cuento Que yo les voy a contar Me gusta mucho Porque tiene que ver Con un león Y un jabalí Bueno, este es un marranito Pero es como Un jabalí es como Es como un tipo de marrano ¿Me entiendes? Vienen del mismo lugar Sino que el jabalí Es como más agresivito Entonces El jabalí es como ¿Me entiendes? Pelea contra los leones Y todo Entonces esto se llama El león Y el jabalí Y este cuento Es para antes de dormirnos Niños Así que Vamos a leerlo En pijama Es más, ¿saben qué? Yo quiero Yo quiero Que algún niño O niña Chiquito Que se vaya a estar Bien juicioso Se conecte Para contarle el cuento A ver A ver, a ver ¿Quién está por ahí? Un niño Niña chiquita Chiquitos 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 Niños que estén Ya empijamados Escríbanme por acá Aquí La cámara Yo tengo Balvin tiene La cámara de ternura Yo tengo la cámara De Jesse Uribe La Jesse Uribe Cam Esta Jesse Uribe Jesse Uribe Cam Eso sube Engagement Ojalá A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está mi mamá Ey, qué locura Que está ahorita Conectado Iker Casillas Crack Se van Es una vez A ver A ver A ver Yo estoy llamando Aquí a alguien A ver si contestan Si no Llamo a otro niño Chiquito O chiquita Hola chacha Soy Sofía Tengo seis años Y pues llámame Porque estamos comunicados Ahí está Sofía Hola Hola chacha ¿Cómo estás? Muy bien Acá está Con mi mamá Eli Hola Con mi papá Hola Qué lindos Y acá estamos viendo Una película ¿Qué película estás viendo Sofía? Buscando a Dory Buscando a Dory Uy yo me quiero ver buscando a Dory Porque yo me vi buscando a Nemo Pero no me vi buscando a Dory Y acá estamos En la cuarentena Y estamos viendo a Dory acá Con mi perrita Acá está mi perra Qué linda ¿Y has estado contenta en casa? Sí Estoy acá Y acá está todo tranquilo Por acá Ah bueno Gracias a Dios Juiciosa Te veo Mira te voy a leer un libro Un cuento Así que tienes que escuchar Muy atenta Y muy juiciosa Bueno Esto se llama El león Y el jabalí El calor en la selva Era insoportable Hacía muchos años Nadie había sido testigo De un verano tan inclemente Un león Y un jabalí Llevaban días Buscando un lago Encontraron al mismo tiempo Uno en el que Ya había poquita agua Había poca agua Para el león Que tomaba mucha agua Y el jabalí Que también tomaba mucha agua Va a estar difícil Discutieron entonces Sobre cuál Tomaría agua Primero Cuando ya las palabras No bastaron Oye jabalí Yo quiero agua No Tú no quieres agua Yo voy a tomar agua Primero Y se metieron en mera pelea Tim Una batada Por allá Garras y colmillos Mordisco Ahí viene Y terminaron Super cansados Decidieron tomar Un descanso Y vieron en el cielo Unas nubes De pajarracos Gigantes Listos Esperando Ansiosos El fin de la pelea Para comerse Al perdedor El jabalí Miró al león Y le dijo Qué tontos somos León Es mejor Hacernos amigos Y compartir El agua Que convertiremos Es mejor Hacernos amigos Y compartir el agua Que convertirnos En la comida De esos pajarracos Horribles El león Tienes razón Tienes razón Jabalí Tú tienes razón Desde ese día Que Decidieron Ponerse de acuerdo Tomaron agua Juntos Del lago Alcanzó para los dos Y se hicieron Mejores amigos Y ninguno Murió en las manos De los pajarracos ¿Qué tal la historia Sophie? Muy bien ¿Eso qué te enseñó Esa historia? Y es que Si no hay Hay que compartir Si Hay que compartir Y ¿Me entiendes? Y esto es Algo de todos Que todos tenemos Que poner nuestro Granito de arena Y cada cual Tiene que hacer Un pequeño sacrificio Por el bien común Si uno se pone Egoísta Y quiere todo Para uno Eso nos puede Llevar a cosas Muy malas Después Y yo siempre Comparto mis cosas Cada vez Y yo Estoy acá En casa Antes Estábamos Lindo Con mis compañeritas Y también Qué linda Me encantan Tus gafas Además También Está muy cool Decide que Mandas mensajes Todos los días Siempre Siempre Queremos Mandar mensajes Porque Guau Qué lindos Son tu ojos No tan lindos Como los tuyos Bueno Pues gracias Por ser persistente Y conectarte Todos los días Conmigo Sofi Aquí hablamos Por fin Te quiero Te mando Un beso Grandote Bueno Saludos Allá en Argentina ¿Verdad? Sí Buenos Aires Buenos Aires Que Dios Bendiga Gracias Igualmente Un beso Grande Chao 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 Ay, 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 que no se escuchó lo que, lo que estábamos cantando Espero que ahora sí se escuche Ya sí, ya sí se escucha, ¿verdad? Ya sí Aquí estoy esta vez cantándole a la vida Puede que pase un mes de encierro sin salida Pero la felicidad está con mis amigos en mi casa en la terraza Si te cuidas, ¿qué nos pasa? Viviremos para siempre Soñaremos de repente cuando abras los ojos Volverá a amanecer Bueno, un saludo grande a todos los que nos han acompañado estos días Feliz domingo No saben cuánto los quiero Quiero contarles algo al final del live Y es que este fue nuestro último día de Cuentacuentos Y les voy a decir por qué Porque ya en estos días me toca entrar a trabajar acá en el estudio fuerte Para las canciones que quiero compartir con ustedes pronto Así que fue fascinante y muy enriquecedor compartir con ustedes, niños Contarles historias, igual aquí voy a estar Nos vamos a estar inventando diferentes cosas juntos Vamos a estar haciendo unas acciones muy lindas con nuestra nueva canción Falta amor Que yo sé que les va a gustar Que está tremenda y hay una cosa que vamos a hacer de los 21 días de amor Para que todos juntos hagamos cosas positivas siempre Y nos mantengamos siempre con una sonrisa y con el estado anímico bien arriba En todo caso les quiero dar las gracias Los amo, gracias por estar aquí Por cuidarme tanto Por darme un motivo tan enorme para sonreír cada día Ahí vi que llegamos a los 50 mil comentarios en el post que puse de TVT Así que vamos a lanzar un remix En las próximas semanas si Dios quiera Dios los bendiga Y feliz, feliz, feliz noche Quédense en casa Acuerda